Ponga muchísima atención a esta información. Tu negocio puede crecer más si tomas la mano de Banco Multiva. Te presentamos Ligas de Pago. Con ellas es mucho más fácil y seguro realizar tus ventas a distancia con tarjeta de crédito o débito y a meses sin intereses. Lo mejor es que no necesitas terminal punto de venta, página web, ni una aplicación especial. Ligas de Pago Multiva no requieren intermediarios, por lo que la privacidad de los datos de tus clientes está garantizada. Contratar este servicio es muy sencillo. Solo acude a cualquiera de nuestras sucursales. Utilizar Ligas de Pago Multiva es fácil y sencillo. Solo debes seguir los siguientes pasos. Primero, genera la Liga de Pago. Después, compártela con tu cliente por medio de WhatsApp, SMS, correo electrónico o cualquier red social. Para mayor tranquilidad, esta Liga solo se puede usar una vez. Por último, el cliente elige el método de pago y el dinero se cobrará en tiempo real. Tú lo verás reflejado en tu saldo al siguiente día hábil. Así de simple, con Ligas de Pago Multiva, generas, compartes y recibes tu pago. Para Banco Multiva, lo más importante es tu negocio. Ligas de Pago Multiva